un pequeño vídeo del ambiente de las fiestas de san juan no nualco he venido a comprar algo que es bastante tradicional acá en san juan no nualco que son los castarones de confeti no nos va a llamar de harina aquí es una bastante tradición de que digan que es la tradición de los castarones 1 2 y 3 aquí se quiebran castarones hasta de huevos podridos de cosas sucias aquí se vale de todo vamos a llevar un pequeño recorrido donde están las fiestas tradicionales delotes yuca plátano papas miren ahí están los elotes miren las papas están brillándose las papas miren las papas rubles las estrellitas miren para los que están fuera del país bueno yo a mi niñez de eso me gustaba comer bastante de zacate han venido también miren como estamos pues estamos aquí de morazazo estamos en un cuarto oh miren nunca faltan estas pulseritas collares en las fiestas este es el ambiente que se vive miren está bastante concurrido este día así son las fiestas acá de san juan donualco hay pupusas miren ve ahí están las pupusitas que nunca faltan ve yo creo que aquí ponche debe haber aquí este es el ponche creo miren ve con caña rica lo quieres o no lo quieres y con caña rica ve y los tradicionales panes rellenos está bastante lleno generalmente así son las fiestas del saguá donualco vienen bastante es a una de las fiestas más concurridas de acá de la región de los nonualco hay para por aquí miren están los dulces típicos que onda soto que onda soto miren 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 conserven han traído un mini gusanito miren parte de la rueda que han venido acá el nudo de gente que se ha hecho acá en el fondo se ve la chica y y y y y y y y el amigo tapoga saludando a la cámara y 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 tu mascaras, ya ponete la mascaras el patito, el patito, la vuelta eh.. esta imagen de le quiero mostrar un lugar que siempre han sido histórico por vender panes rellenos, yo recuerdo que venia con mis padres a este lugar a degustar los ricos panes que hacían en este lugar bueno hasta aquí llega el vídeo de acá de san juan donualco ya voy para zacate hay un gran tráfico comenten los vídeos compartan los reacciones aquí hasta los de me divierte ayudan bastante así que ahí estamos